Por aparte, autoridades de la Comuna Capitalina, en conjunto con Ferrocarriles de Guatemala y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, suscribieron importantes acuerdos para hacer realidad el motoriel. El nuevo sistema de transporte espera ponerse en marcha a corto plazo, luego de la firma de los contratos de acceso a la red ferroviaria y suscripción de bases de coordinación del proyecto. El proyecto público-privado busca beneficiar a más de 350 mil personas y conectar Centra Norte con Centra Sur. Este es un proyecto de alto impacto, tiene un impacto no solo a nivel de la ciudad, tiene un impacto a nivel metropolitano y por qué no decirlo a nivel del país entero. Desde que la ciudad de Guatemala y el distrito metropolitano son convertidos en el motor de la economía del país, un proyecto de transporte, de transporte masivo que corta la ciudad en dos y eso es cabalmente del extremo norte al extremo sur y que une también a Villanueva, que es una ciudad que impacta muy positivamente en cuanto a los pasos a desnivel. Esos pasos a desnivel, a partir del día de hoy, vamos a empezarlos a empujar con mucha fuerza. Y cuando les digo que vamos a empezar es porque ya en los próximos 30 días ustedes van a ser invitados a que empecemos los trabajos del paso a desnivel que está en la 35 y Atanasio. Ese paso a desnivel nos va a permitir ser el primero de los pasos a desnivel. El siguiente estaría en la 31 y Atanasio, el siguiente estaría en la 18 y el otro en la 13 y el otro estaría en la 8. Todos estos estarían sobre el Atanasio Sur y son pasos a desnivel en los cuales hemos venido trabajando. El Metroriel tiene una distancia total de 20.5 kilómetros. El Metroriel inicia en el kilómetro 8 de la carretera CA9 Norte, carretera del Atlántico, utilizando en un 90% el actual derecho de vía ferroviario hasta finalizar en la calzada Atanasio Sur, donde se buscaría poder conectar con la principal central de transferencia de la parte sur de la ciudad de Guatemala, como es el Segma, construyendo para el trazo dos grandes puentes multimodales que conectarían dichas centrales de transferencia. ¿Qué pasará con las más de 400 familias que habitan la línea férrea? Esto indicaron autoridades de FEGUA. De los 20.5 kilómetros tenemos un estudio preliminar de 460 familias aproximadamente. Sin embargo, todavía ese no es un dato final. Se está trabajando con los equipos técnicos sociales para definir exactamente cuál es ese número. Eso implicaría la realización de un censo que estamos trabajando también conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo para utilizar las mejores prácticas de hacer ese censo. Actualmente estamos trabajando con una cooperación técnica del BID. Con esos recursos estamos haciendo lo que le digo la fase de presenso y esos estudios también nos van a determinar cuánto sería el costo del reasentamiento de estas familias. El proyecto tendrá una inversión superior a los 700 millones de quetzales. Se tiene previsto que cada tren cruce la ciudad de norte a sur en tan solo 40 minutos.